Su nombre es Francis, su apellido, Mejía, sus hinchas, su pueblo y todos la queremos como la nueva revelación del registo, purito, purita, esta vez con el registo de Roda Lanzes, y hoy juntos la hacemos linda, aunque te duela. En las fantasias que el cerro me juraste amor eterno, en las fantasias que el cerro me juraste amor eterno, de quererme toda la vida y nunca, nunca olvidarme, de quererme toda la vida y nunca, nunca olvidarme, Pasaron días, meses, años que olvidaste mi cariño, ¿Por qué jugaste? ¿Por qué? Mi pan no fueron tus promesas y pasó tu juramento. Mi pan no fueron tus promesas y pasó tu juramento. Para mis hermanos, Tina, Andrea, Edith, Michelle, Alex, Nelson, Mejía, Nos vamos por mi linda tierra de Arcama, ¿Qué dices? Ronald Lanzes. Agüita clara de Rilla y Arcama dicen que tienes poder. Agüita clara de Arcama dicen que tienes poder. Agüita clara de Rilla y Arcama dicen que tienes poder. Yo te ruego que tus corrientes se lleven todas mis penas. Y yo te ruego que tus corrientes se lleven todas mis penas. Vamos ahora, póngale sabor y amor. Mañana, mañana me voy a ir y pasado mañana donde estaré. Es que oscuro negrito no volveré porque ya tengo otro amor. Mañana, mañana me voy a ir y pasado mañana donde estaré. Es que oscuro negrito no volveré porque ya tengo otro amor. Pero sé que un día escucharás las notas de esta triste melodía. En donde mi voz, entre corrupción y curiosante, solamente una palabra podré decirte. Vuelve, vuelve a mí, cariño amado. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico vacilón! ¡Ahí están las familias morales! ¡Vamos Norma! ¡Noelí, Wilfredo, Fernando y Moisés! ¡Sigue, sigue! ¡Mueve pa' aquí! ¡Mueve pa' allá! ¡Muévelo así! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévetez! ¡Muévete! ¡Muy bien! ¡Mueve pa' allá! ¡Muéve, verso! ¡Muévete! 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 ¡ samma urma, Celina What of Me Dice! ¡Para todo el mundo! ¡No!